Dos tartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que no olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que su sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito Mi respuesta Se preguntarán Ustedes El porqué Por toda esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta dice Que no olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Que lo nuestro fue un sueño Que no olvide de su amor Que no olvide de su amor Pero ya no la leyó Que no olvide de su amor Que no olvide de su amor Que no olvide de su amor Y que no olvide de su amor